Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial. Hoy vamos a ver PDDL. Hoy empezamos un nuevo área dentro de la lógica. En este caso, bueno, pues es la planificación. Hasta ahora, bueno, pues en lógica lo que hemos visto ha sido los diferentes lenguajes lógicos que se han definido durante, a lo largo de la historia, mejor dicho, ¿no? Desde la época de los griegos en Aristóteles, que definía la lógica de proposiciones y ya sentó la base para la lógica de primer orden, hasta lo que sería, bueno, pues nuestros días con la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Incluso hemos visto algunas lógicas más, ¿no? Lógica modal, temporal, etcétera, hasta la lógica difusa que nos permite el tratamiento de la incertidumbre. Este tipo de lógicas, bueno, pues han servido sobre todo para hacer, bueno, pues lo que es básico dentro de las lógicas que es, que fue para lo que se crearon, que es para hacer razonamiento, es decir, deducción, el razonamiento deductivo, ¿no? En el que nosotros íbamos, bueno, pues a partir de unos hechos, definíamos unos hechos, definíamos unas reglas y íbamos infiriendo nuevos hechos a partir de lo que teníamos en la base de conocimiento, ¿no? Hasta ahora es lo que hemos estado viendo y, bueno, hemos visto además de diferentes técnicas para hacer ese tipo de inferencia. Ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a empezar a utilizar, bueno, pues otro, o sea, lo que es los lenguajes de lógica, pero en vez de para hacer solamente razonamiento deductivo, vamos a empezar a utilizarlo para hacer planificación. Recordar que, bueno, cuando empezábamos a ver lo que es el enfoque, los diferentes enfoques, vimos que el enfoque de búsqueda en grafos, bueno, pues básicamente sirvió para eso, para hacer planificación, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto sobre búsqueda no informada, búsqueda informada con durísticas, desertifacción de restricciones, e incluso juegos, todo eso tiene que ver con planificación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poco eso con lo que hemos visto con la lógica hasta ahora, para hacer también planificación dentro de la lógica, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser definir, pues, qué lenguaje lógico que vamos a utilizar. Es decir, vamos a utilizar lógica de proposiciones, vamos a utilizar lógica de primer orden, ¿qué es lo que vamos a usar? Ya veíamos que la lógica de proposiciones era demasiado limitada. La lógica de primer orden, el problema que tenía era que era, bueno, muy expresiva, pero era difícil hacer inferencia con ella, es decir, tenía unos costes exponenciales. La lógica de proposiciones, por otro lado, sí que tenía algoritmos más sencillos, aunque también eran exponenciales, perdón, pero tenía un problema también, es que era un crecimiento exponencial también de lo que era la base de conocimiento. Es decir, todas estas lógicas tienen sus pros y sus contras. Durante unos años, bueno, pues se utilizó otro tipo de lenguajes, entre ellos strips y ADL. De hecho, si vosotros buscáis lo que es el libro que suelo comentar, ¿no?, el de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, en la versión en castellana, que es del 2003, en la segunda edición, se habla de strips y de ADL. Pero si vos vais a la tercera edición, la de 2013, que está solo en inglés, ya hablan de otro tipo de lenguaje que se llama PDBL, ¿de acuerdo? Ese lenguaje está también basado en strips, ¿de acuerdo? Se basó en strips. Y en el libro en castellano, de hecho, bueno, pues lo comentan así un poco por encima, diciendo que, bueno, pues es un nuevo tipo de lenguaje que se está usando y demás, pero ya en la tercera edición sí que se centran en él y dejan atrás tanto strips como ADL. Tanto strips como ADL como PDBL son lenguajes lógicos. Entonces, estos lenguajes lógicos, de hecho, son lenguajes que están entre lo que sea la lógica de proposiciones y la lógica de primer orden. Es decir, sería una especie como de subconjunto de la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? O ampliación de la lógica de proposiciones, como lo queramos ver. Bueno, pues existen varias versiones, de hecho, ¿vale? El PDBL viene de inglés Planning Domain Definition Language, ¿vale? Lenguaje de definición de dominio para planificación. Y básicamente, como digo, existen varias versiones. En su versión más simple, en su versión más simple, son más cercanas a la lenguaje, bueno, a la lógica de proposiciones. Y en su versión más compleja, pues más cercanas a la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? En la versión más simple que vengamos a usar para hacer los diferentes ejemplos y demás, bueno, pues, de hecho, por ejemplo, no vamos a usar cuantificadores. O sea, va a ser, sí que vamos a utilizar relaciones, vamos a utilizar propiedades, ese tipo de cosas que veamos en la lógica de primer orden porque nos daba más expresividad, ¿de acuerdo? Pero, de momento, pues no vamos a usar cuantificadores, ¿de acuerdo? Tampoco, aunque voy a dar adelante aquí, tampoco vamos a usar funciones, ¿de acuerdo? Por una serie de razones que veremos más adelante. Comentaros, bueno, pues lo que he dicho, lo que acabo de decir, es decir, se puede considerar un subconjunto a la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Y, además, tiene una propiedad que ya vimos cuando estuvimos viendo la lógica de primer orden, que cuando hacíamos inferencia, bueno, pues para facilitar la inferencia, hacíamos ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, utilizábamos cláusulas de Horn, o también dijimos que utilizábamos una cosa escala semántica de base de datos. Esto significaba que el lenguaje lógico, ¿vale? Para la lógica de primer orden, sirve a aplicar tres restricciones. La primera es que tenían que ser nombres, o sea, los sujetos tenían que tener nombres únicos. Esto significaba que cada identificativo se le asignaba a un nombre, o sea, a un objeto, perdón, y un objeto no puede tener más de un identificativo, más de un nombre, ¿de acuerdo? Esto venía al caso de que, por ejemplo, nosotros a veces nos referimos a una persona de diferentes formas. Por ejemplo, podemos decir la profesora de Pedro, o la madre de Luis, o podemos decirle, por ejemplo, Luisa, o podemos decir Luisa Martínez, o podemos incluso asignarle un alias o un mote, ¿de acuerdo? Todo eso son, de definitiva, diferentes nombres, diferentes identificativos que, al final, se refieren al mismo objeto. Bueno, pues aquí no puede pasar. Es decir, a cada objeto se le asigna un único identificativo, solo uno, ¿de acuerdo? Por otro lado, asignábamos, bueno, pues lo que llamábamos, asumíamos el mundo cerrado. Eso significaba que, bueno, pues todas aquellas afirmaciones que no sepamos si son verdaderas o falsas, se consideran falsas. Es decir, todo lo que no afirmemos como verdadero, se va a considerar por defecto como falso, ¿de acuerdo? Entonces eso también significaba bastantes cosas. Por último, tenemos que tener en cuenta que se le aplicaba, bueno, pues una cosa se llama clausura, que básicamente lo que venía a decir es que solamente existían aquellos objetos que definamos, ¿de acuerdo? O sea, no existían más. O sea, es decir, el mundo consistía solamente en esos objetos. Quiere decir, se tiene un mundo relativamente limitado, y si existen 10, 20, 30 objetos, los que sean, tenemos que, bueno, pues definirlos al principio, por así decirlo, y no existen más, ¿de acuerdo? De esa forma, bueno, pues aplicando esto, con este tipo de características, de restricciones a la lógica de primer orden, pues, bueno, pues aparece el lenguaje PDDL, que es mucho más complejo, simplemente, bueno, estoy haciendo un resumen bastante rápido de las cosas, de las características más importantes, y ahora lo que vamos a ver es cómo se utiliza este lenguaje, cómo se va definiendo este lenguaje, pues para, bueno, pues para lo que realmente fue diseñado, que es para hacer planificación, ¿de acuerdo? Recordad de los vídeos de búsqueda que decíamos, tenemos que definir, cuando hacemos una búsqueda, cuando hacemos un algoritmo, bueno, cuando definíamos una búsqueda, siempre definíamos, bueno, pues algún tipo de representación, ¿no?, del conocimiento. En este caso, bueno, pues cuando hacíamos búsquedas, decíamos, tenemos que definir el problema, y en esa definición del problema, pues teníamos que definir un estado inicial, unos estados objetivos, teníamos que definir unas acciones, teníamos que definir el resultado de las acciones, todo ese tipo de cosas, bueno, pues era lo que definíamos cuando definíamos el problema, ¿de acuerdo? Esa definición se le pasaba al algoritmo, y ya con esa estructura de datos, por así decirlo, trabajaba, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer algo parecido, es decir, lo que vamos a ir definiendo es cómo se definen los estados inicial y objetivo, cómo se definen las acciones, cómo es el resultado de aplicar una acción, el que normalmente, acordaros que se cogieron estados, aplicaban una acción y generaban un nuevo estado, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a los estados, bueno, pues para definir estados, nosotros lo que vamos a hacer es definirlos mediante una conjunción de flujos, ¿vale? Una conjunción, bueno, pues acordaros que era el típico i en lógica, ¿vale? Es decir, esto y esto y esto y esto, o sea que básicamente es una lista, un conjunto, ¿vale? Normalmente se suele representar mediante un conjunto, una lista, un conjunto de afirmaciones, ¿de acuerdo? Esas afirmaciones le llamábamos, eso también venía de cuando estuvimos definiendo, bueno, pues la de la lógica de proposiciones y la lógica del primer orden, lo que llamábamos flujos. Flujos es todo aquello que puede cambiar en el mundo, ¿vale? Nosotros estamos definiendo un mundo, y todo aquello que es susceptible de cambiar, de que cambie, bueno, pues se llamaba flujos, o sea que básicamente tampoco, bueno, nos lo debe extrañar demasiado, simplemente tiene ese nombre, ¿de acuerdo? Es un nombre que se le puso en inglés, y bueno, pues se tradujo así, y bueno, pues simplemente que sepáis que son esas afirmaciones sobre el mundo, sobre cosas que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Ya vimos que trabajar con flujos era más efectivo que otro tipo de representaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo vimos en los vídeos de lógica de proposiciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a seguir trabajando con ello. Lo que pasa es que estos flujos van a tener una serie de características. Básicamente, van a ser proposiciones o fórmulas, dependiendo, bueno, como lo que vamos a ver, proposiciones o fórmulas atómicas, ¿de acuerdo? Básicamente, literales, literales positivos, literales negativos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como digamos, no son cosas muy complejas, simplemente, o sea, dentro de un flujo no puede haber a su vez, por ejemplo, disyunciones, ni implicaciones, o sea, simplemente algo sencillo, ¿de acuerdo? Básicamente una relación, básicamente una propiedad, una negación de esa propiedad, etcétera, etcétera, pero cosas así sencillas. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que para definir estados no se van a utilizar las negaciones. ¿Por qué no se van a utilizar las negaciones? Porque nosotros, como estamos suponiendo que el mundo esté errado, ¿vale? Pues todo lo que no sea, esté definido aquí, ¿de acuerdo? Todo lo que no esté definido en el estado se supone que es falso. Entonces no hace falta utilizar negaciones, ¿de acuerdo? El siguiente paso, bueno, antes he dicho aquí lo de los atómicos, que también podría haber negaciones y demás, porque, hombre, en principio las fórmulas atómicas pueden tener negaciones, pero una vez que avanzamos hacia adelante, o sea, es decir, podría haber, si fuese solo atómico, podría haber negaciones, pues es el puesto de que no tiene que haber negaciones, ¿de acuerdo? O sea, que los flujos son, en principio, hemos dicho, proposiciones o fórmulas, como que vamos a ver, atómicas, sin negaciones, ¿vale? Tampoco pueden tener variables, o sea, es decir, tienen que tener, por así decirlo, identificativos, cosas concretas, ¿vale? No pueden ser una variable. En cuanto a la definición del estado, lo dejo claro, en cuanto a la definición del estado, porque luego vamos a ver las acciones y demás, sí que pueden tener variables. Y por último, bueno, pues no puede haber funciones. Y lo de no poder haber funciones, básicamente, no va a ser solo aquí en los estados, sino va a ser en todo PDDL. Las funciones, uno de los problemas que tiene, cuando empezamos a utilizar funciones, es que puede hacer que los algoritmos caigan en bucles infinitos, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo vimos en la lógica de primer orden, y, bueno, pues para evitar ese tipo de cosas, para que siempre estemos seguros de que el algoritmo va a terminar, ¿vale? Aunque tarde un tiempo exponencial, pero bueno, que tiene un costo exponencial, mucho tiempo, pero por lo menos va a ocupar un espacio infinito y va a tener, bueno, pues va a ser un algoritmo que en algún momento dado estamos seguros que va a terminar, ¿de acuerdo? Pues se eliminan las funciones. O sea, que básicamente lo que vamos a tener, por lo menos en lo que son los estados normales y corrientes, lo que vamos a tener, bueno, pues van a ser fórmulas atómicas, sin negaciones, sin variables, sin funciones, o sea, algo bastante sencillo. Luego ya, más adelante, veremos un ejemplo, y creo que va a quedar claro. Pero bueno, de momento, como siempre, vamos a introducir un poco de teoría. En cuanto a lo que es ya concretamente el estado inicial, bueno, pues lo que digo, son literales que son ciertos al inicio, o sea, que básicamente son una conjunción de literales, ciertos a cuando se inicia el mundo, ¿no? Lo que es una descripción del mundo, básicamente. Y como decía antes, presuponiendo el mundo cerrado, pues el resto, bueno, pues se presuponen que son falsos por defecto, o sea, tal y como decía antes. O sea, luego veremos que simplemente, pues se pone una lista, ¿vale?, con una serie de literales, en la que se define el mundo en el que estamos. Y poco más, ¿de acuerdo? Una vez que, bueno, pues hemos descrito cómo se definen estados, ahora vamos a describir cómo se definen acciones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es PDDL, lo que se va a utilizar para definir acciones es, bueno, las acciones se van a definir mediante una cosa que se llama esquema de acción, ¿de acuerdo? Es un nombre simplemente para una forma determinada de escribir las cosas, ¿vale? Una gramática concreta, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste un esquema de acción? O sea, cada acción va a tener un esquema de acción, ¿vale? Se va a definir mediante un esquema de acción. Bueno, pues un esquema de acción, básicamente, es, se pone el nombre de la acción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, volar, saltar, correr, lo que sea, ¿de acuerdo? Una serie de parámetros, que en definitiva, pues son las variables, ¿vale? Pues son variables con las que vamos a trabajar dentro de la definición. Y, a continuación, se van a poner dos listas, por así decirlo. Una, que indique las precondiciones para que se pueda ejecutar esa acción, es decir, para que se pueda ejecutar esta acción, dentro de lo que es el estado actual del mundo, tiene que cumplirse esto, esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, ya veis que las precondiciones son una conjunción, también, de literales, ¿de acuerdo? Y que deben cumplirse, deben ser ciertos, para poderse aplicar esa acción. Y, bueno, pues luego tenemos que definir, aparte de lo que son las precondiciones, los efectos. Es decir, son, los efectos son, por así decirlo, los cambios que hay que hacer en, no sé, en los literales que definen el estado, para, bueno, pues que una vez que hemos aplicado esa acción, ¿cómo ha cambiado el mundo? O sea, como estábamos hablando que eran flujos, perdón, pues, bueno, pues esos flujos, pues algunos no habrán cambiado. Si yo, por ejemplo, he dicho ir de aquí a allí, bueno, pues ya, por ejemplo, la situación que tenía el objeto, pues ya no está en el sitio de inicio, sino que está en el sitio final. Cosas así, ¿vale? Ya os digo que luego con los ejemplos se va a ver bastante claro. Como digo aquí, bueno, ambos son conjunciones deliterales, ¿vale? Tanto las precondiciones como los efectos. Y aquí hay que aclarar que, al contrario que ocurre en la definición de estados, sí que se admiten variables, porque de hecho la acción lo que va a definir son, pues eso, objetos genéricos, ¿no? Entonces aquí sí que vamos a tener variables, al contrario que no en la definición de estados, pero, de nuevo remarco, que no se pueden usar funciones. O sea, PDDL no usa funciones en ninguno de sus definiciones, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo quiero remarcar. Bueno, como os pasaba cuando definíamos, bueno, pues un poco todo el tema en la lógica de primer orden y demás, solo se indica lo que va a cambiar, o sea, es decir, los flujos que cambian, porque lo que no se indique se presupone que no cambia, que sigue igual, ¿vale? Esto era un problema que teníamos en la lógica de primer orden y hasta cierto punto, en la lógica de posiciones y hasta cierto punto en la lógica de primer orden. Que teníamos que indicarlo todo de todo de todo, o sea, no se presuponía nada. Aquí sí, ¿vale? El motor, por así decirlo, que hay por debajo de que va a trabajar con PDDL, con los armonismos de PDDL, bueno, pues presupone que todo aquello que en un momento dado nos ha dicho que va a cambiar, pues se mantiene igual, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, pues es fácil de implementar porque, en este caso, con este lenguaje, porque no hace falta indicar el tiempo. Acordaros también que en la lógica de proposiciones teníamos que indicar para cada momento T, teníamos que indicar una lista completa de la definición del mundo, ¿de acuerdo? Y eso, pues se incrementaba muchísimo la base de datos. Eso ya no era así en la lógica de primer orden. Por eso, aquí, bueno, como esta se basa en la lógica de primer orden, bueno, pues pasa lo mismo. Es decir, se presupone, ¿vale? Se sobreentiende, ¿vale? Va implícito el hecho de que las precondiciones se tienen que aplicar en el tiempo T y los efectos son lo que se... o sea, es decir, cómo va a ser el mundo en el momento T más 1. O sea, es decir, en un momento dado, para que se pueda aplicar la acción, o sea, en el momento T, ¿vale? Tienen que cumplir estas precondiciones, ¿vale? Y una vez que ya se han aplicado, ¿vale? Que en definitiva son coger los efectos para ver que lo que tiene que cambiarse se cambia, pum, pum, pum. Y una vez que ya ha cambiado, pues se entiende que ya estamos en el momento T más 1, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, bueno, teóricamente no es demasiado complejo, aunque entiendo que hasta no ser un ejemplo a lo mejor no se va a ver del todo. Pero bueno, vamos a continuar y ahora sí vemos un ejemplo y ya veréis cómo os aclara todo, ¿de acuerdo? Lo siguiente, cuando hacíamos búsquedas, era definir el modelo de transición. Básicamente, qué pasaba, cuáles eran los resultados de aplicar una acción, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decía antes, se puede aplicar una acción en un estado si éste cumple con las precondiciones. Es decir, si nosotros en un momento dado vemos cuál es el estado actual del mundo y vemos que las precondiciones de esa acción se cumplen, ¿vale? Pues entonces podemos aplicar esa acción. ¿Podríamos aplicar otras acciones? También. Bien, ahí está el rollo de que en un momento dado, bueno, pues tenemos que probar con una acción, luego con otra, etcétera, si vemos que las cosas, pues no llegamos a buen puerto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los resultados? Pues que se crea un nuevo estado, ¿vale? Modificando los flujos según los efectos. Como decíamos antes, decíamos tener una lista de precondiciones y una lista de efectos. Esta lista de efectos se divide en dos, como que dicen, dos pequeñas listas, ¿vale? Normalmente, como decías, los efectos es una conjunción de literales. Bueno, pues los literales que son positivos, ¿vale? Son lo que se llama la lista a agregar, porque lo que se va a hacer es coger y todo lo que está en positivo se agrega al estado, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos una serie de literales que era nuestro estado, pues cogemos los efectos que son positivos y los agregamos, ¿vale? Los añadimos, ¿vale? En el caso de que tengamos efectos que sean negativos, literales negativos, pues esos negativos lo que tenemos que hacer es eliminarlos, ¿vale? O sea, es decir, los positivos lo que van a hacer es agregar nuevos literales al estado y los negativos son los que eliminan, ¿vale? Por eso se llama lista a quitar. Eliminan literales del estado, ¿de acuerdo? Como digo, con un ejemplo yo creo que se va a entender mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero básicamente, simplemente quedamos con estos dos nombres, de lista a agregar, de lista a quitar, porque luego se va a utilizar, ¿vale? Incluso en la literatura que he visto, en los libros y demás, se utiliza bastante. Entonces, es un sinónimo de decir, pues de los efectos, de la lista de efectos, ¿vale? Pues los positivos se agrupan todos y se le llaman lista a agregar y los negativos se agrupan todos y se le llaman a quitar porque unos se agregan y otros se quitan, ¿de acuerdo? Por último, ¿cómo se definen los estados objetivos? Aquí hay un matiz con respecto a lo que hemos dicho antes de los estados. En general, los estados se definen tal y como hemos dicho en la pantalla inicial. Pero para definir lo que son los estados objetivos, que incluso en las búsquedas se podrían definir mediante algún tipo de función, ¿vale? Pues aquí tenemos que hacer una, bueno, pues una pequeña distinción con lo que hemos visto al principio. Son iguales que los estados, de hecho también son una conjunción de literales y demás, salvo dos cosas que cambian. La primera es que pueden ser positivos y negativos. Decíamos que los estados no podían ser negativos. De hecho, cuando nosotros en un efecto teníamos un negativo, lo que hacemos es quitarlo. O sea, no se agrega como negativo, sino que se quita el positivo que haya, ¿no? En las conjunciones del estado. Y cuando son positivos, pues agrega, ¿no? Entonces siempre vamos a tener positivos. En los estados siempre vamos a tener positivos. Pero para definir los estados objetivos se pueden, bueno, pues se pueden agregar tanto positivos como negativos. Y además admite variables, ¿vale? Por lo que os decía, es decir, en un momento dado a nosotros a lo mejor podemos definir que lo que queremos es, bueno, pues que se cumpla, por así decirlo, algún tipo de condición. Pero esa condición a lo mejor no tiene que ser específica para un objeto concreto, sino que puede ser algo más genérico. Cualquier objeto de este tipo, por ejemplo, cualquier coche, cualquier persona, cualquier cosa, bueno, que cumpla esta condición, ¿no? Que tenga esta propiedad, que cumpla esta relación. Entonces, aquí sí que admite variables. Pero digo, realmente esto no es un estado. Esto es simplemente para definir, para definir en el, como cuando decíamos el problema, cuáles son los estados objetivos. O sea, cuándo se hemos llegado al objetivo. Entonces, igual que la búsqueda, podemos definirlo mediante algo concreto o podemos decir, bueno, pues llamas a una función, esta función te va a decir si has terminado o no has terminado la búsqueda, ¿de acuerdo? Pues aquí es algo un poco parecido, o sea, admite variables. Eso sí, sigue sin admitir funciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve si hemos llegado al objetivo? Bueno, pues debe cumplirse por el estado resultante de aplicar una secuencia de acciones. Es decir, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ir aplicando acciones y eso va a ir modificando el estado, nos va a ir dando nuevos estados, hasta que llegue un momento en el que ese estado, por así decirlo, se puede unificar, ¿vale?, con los estados objetivos. ¿Por qué unificar? Acordaros que en la lógica de primer orden decíamos, nosotros teníamos, por así decirlo, dos fórmulas y teníamos que unificarlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor habíamos utilizado, bueno, si en una teníamos una variable y en otra teníamos una constante, ¿de acuerdo? O teníamos diferentes variables y demás, y entonces teníamos que ver si se podía transformar una en otra. O sea, si la podíamos unificar. Si al final, en definitiva, venían a decir lo mismo, pero con diferentes letras o con diferente representación. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Nosotros en los estados lo que vamos a tener son objetos concretos. Aquí en los estados objetivos, en la definición de estos objetivos, podemos tener variables. Bueno, pues vamos a ver si unificando, ¿vale?, significando unas con otras, hemos llegado o no al estado objetivo. Si hemos llegado al estado objetivo, lo que vamos a obtener al final es lo mismo que teníamos en la búsqueda en grafos. Una secuencia de acciones. O sea, habremos llegado ahí mediante una secuencia de acciones. Y esa secuencia de acciones va a ser la solución, ¿de acuerdo?, que estamos buscando. O sea, para que veáis que es un paralelismo muy grande, un paralelismo, o sea, es decir, es muy similar a lo que teníamos en la búsqueda en grafos, ¿de acuerdo? En los próximos vídeos vamos a ver diferentes algoritmos que van a utilizar el lenguaje PDDL para, bueno, pues, hacer planificación, ¿de acuerdo? Empezaremos con la planificación más básica, que es la clásica, clásica en el sentido de que fue la primera que se usó hace ya algunas décadas. Y luego, bueno, pues, seguiremos con un algoritmo de planificación bastante conocido hoy en día, que es Grafplan. Ya lleva, pues, unos 20 años más o menos utilizándose. Y, bueno, pues, a continuación luego también os daré, bueno, pues, alguna lista de, bueno, pues, ya de, son más complejos, ya algunos, bueno, pues, algoritmos de planificación que se están utilizando hoy en día ya más modernos. Pero, como digo, es un área de investigación todavía que está totalmente abierta a investigación, dado que, bueno, pues, el PDDL se empezó a utilizar a dar a unos 15 o 20 años. Y, bueno, pues, todavía, sí, unos 15 años más o menos. Y, bueno, pues, todavía, pues, tanto el lenguaje como los algoritmos, pues, están todavía, pues, en investigación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, como digo, vamos a definir un problema muy sencillo. De hecho, solamente tiene una única acción, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, para que, de esa forma, pues, creo que todas las dudas que a lo mejor habéis tenido al principio, pues, las empezáis a resolver. Pero, como digo, ya, lo que es en sí, cómo funciona, cómo se trabaja con ello, cómo se trabaja con esto y demás, lo veremos en los próximos vídeos, porque este vídeo, básicamente, es como aquel vídeo de cómo se define el problema para poder trabajar en búsqueda en grafos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, tenemos que empezar, como decíamos, definiendo el estado inicial, definiendo los estados objetivos, el objetivo, y, por último, la lista de acciones. En este caso, solamente tenemos una, pues, una, que es la acción ir, ¿de acuerdo? De un sitio a otro. Si tuvieramos más acciones, pues, tenemos que copiar esto, también con precondiciones y efectos, pues, abajo y definir nuevas acciones, o sea, hacer una lista, como quien dice, de acciones, ¿de acuerdo? En cuanto a la definición inicial del mundo, pues, vamos a decir qué es lo que hay en ese mundo, ¿no? Entonces, en ese mundo, en principio, pues, lo que estamos diciendo es que existe un coche, ¿vale? Existen tres ciudades, y decimos, además, que ese coche está en la ciudad A, ¿de acuerdo? O sea, recordaros que la lógica de primer orden, pues, esto eran propiedades, ¿de acuerdo? Aquí, de hecho, X no es una... Y A, B, C no son variables, son identificativos, ¿de acuerdo? Los he puesto en mayúscula. Y, bueno, pues, definen... Solamente hay un único coche, solo uno, podría ser, por ejemplo, un coche autónomo, ¿vale? Que tiene que ir de una ciudad a otra. Lo digo porque en los algoritmos de búsqueda muchas veces hemos utilizado este ejemplo, entonces, por eso lo quería utilizar también aquí para compararlo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un único coche, ¿vale? Solo uno, y se define de esta forma, ¿vale? En la lógica de primer orden, utilizar dos propiedades, que solamente era de una letra para que fuera más compacto y entrara bien en pantalla, pero aquí, bueno, pues, lo pongo así por claridad, ¿de acuerdo? Entonces, X es un coche, A es una ciudad, B es una ciudad, C es una ciudad, son cuatro propiedades, y luego una relación, esa relación es que X, que en este caso hemos definido antes que es un coche, está en A, que antes hemos definido que es una ciudad, ¿no? Que es una ciudad. Entonces, el coche X está en la ciudad A, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que X esté en la ciudad C, ¿de acuerdo? Entonces, claro está, nosotros en un principio, por simplificar, estudiando por hecho, ¿vale? Que, bueno, pues que tenemos una topología, de hecho, no lo he indicado aquí, ¿vale? Te habría que indicarlo también diciendo que A está conectado con B y B está conectado con C, o A está con C, o sea, habría que en un momento dado también definir cuál es la topología en el momento dado de este problema, o sea, no solamente voy a definir los sujetos que hay, sino tendríamos que definir una relación, ¿vale? Una relación que indicara cómo están unidas estas ciudades por carreteras, ¿de acuerdo? No lo he incluido porque, bueno, ya dependiendo del problema, bueno, pues las podemos definir de una forma u otra, ¿de acuerdo? Pero, bueno, sería algo así como conectar una, o sea, decir, una relación que fuese algo así como conectada, o unida, o no sé, como lo queramos definir, por ejemplo, carretera, ¿vale? Carretera, y definiríamos dos ciudades, A y B, ¿vale? Para definir, por ejemplo, que la ciudad A está conectada con la B, o A y C, para decir que la ciudad A está conectada con la C, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Como digo, no lo he incluido simplemente, porque, bueno, todavía no me interesaba entrar en topología, sino simplemente definir un problema muy sencillo, que entrará en pantalla para ver un ejemplo del PDD, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo, el que X esté en C, entonces ahora tenemos una única acción. La acción que teníamos, básicamente, los algoritmos de búsqueda que vimos, era que el coche, pues, iba de una ciudad a otra, hasta que llegábamos al objetivo, ¿no? Entonces, esa acción, ir, que además, bueno, la he puesto aquí en rojo para que se vea bien, ¿de acuerdo? Pues, tiene tres variables. ¿Esas tres variables, cuáles son? Pues, por un lado, tenemos que tener un coche, ¿vale? Porque es el coche el que va a ir de un sitio a otro. El origen, ¿vale? Y el destino. O sea, que, darnos cuenta que realmente la acción ir es algo así como una relación, ¿de acuerdo? Es una relación en la que está relacionado un coche, una ciudad de origen y una ciudad de destino, ¿de acuerdo? Pero, aquí, realmente, está funcionando como si fuesen variables de una función. Lo he puesto en minúscula, de hecho, para indicar que son variables. O sea, aquí, en un momento dado, este coche, bueno, nada más que tenemos un objeto que es X, pero si tuviéramos más, pues, podría ser cualquier objeto que fuese tipo coche. Y desde y hasta, serían objetos que fuesen ciudades, ¿vale? Puede ser A y B, o A y C, o B y C, lo que queramos, C y A, lo que sea, ¿no? Entonces, ahora tenemos que decir una lista de precondiciones y una lista de efectos. Lo mismo. Aquí, aunque he puesto comas, ¿de acuerdo? O sea, una especie de lista o de conjunto, como queramos definir, es porque, normalmente, en PRL se representa, se puede representar con el AND, ¿vale? Con el símbolo lógico AND, ¿vale? La conjunción, el I, ¿vale? Que es esa V invertida. Pero aquí, bueno, pues, se presupone, ¿vale? Que es así, y entonces, como hacemos en la parte de conocimiento y demás, entonces utilizo comas. Siempre que aparece una coma, se entiende que es una conjunción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pasa lo mismo. Las precondiciones, pues, son que, para que tú puedas ir con el coche desde aquí hasta aquí, bueno, pues, primero, el coche tiene que estar en desta, ¿vale? O sea, esa es la primera condición. O sea, es decir, que el coche tiene que estar situado ya en desta. La siguiente precondición, hay que tenerlo también claro, es que, ¿qué es coche? ¿Vale? Porque aquí, esto no es como, por ejemplo, las funciones de, de un momento dado de, de programación, que ya nosotros cuando definimos la función, decimos de qué objeto, de cada objeto, qué es, ¿no? O sea, si es de un, un objeto de un tipo, un objeto de un tipo o de otro. No, aquí en un momento dado tenemos que definirlo. O sea, tenemos que decir, que la variable coche es de tipo coche, que la variable desde es de tipo ciudad, y la variable hasta es de tipo ciudad. O sea, que básicamente, lo que estamos definiendo aquí son los tipos de datos que admitimos en esta función, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y luego la condición más importante, la relación más importante, es que el coche esté en desta, ¿de acuerdo? Una vez que se cumplen estas cuatro condiciones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos que el coche, si pasamos aquí la X, y en desta pasamos la A, ¿de acuerdo? Pues aquí ya tendríamos que se cumple, porque aquí tenemos que X está en A, ¿de acuerdo? Que X es coche, A es ciudad, y B, o sea, perdón, y B, por ejemplo, si se le pasa aquí a A hasta, pues también cumple que es ciudad. Entonces, por así decirlo, ya estamos diciendo que podemos ir de A hasta B, ¿vale? Pero es también, o sea, hay que tener en cuenta lo que hicimos antes, dependiendo también de la topología como la definamos. Aquí como no hemos definido la topología, se sobreentiende que tú puedes ir de cualquier ciudad a cualquier otra ciudad, ¿de acuerdo? Por último, tenemos los efectos. Aquí en los efectos, decíamos, tenemos dos listas, la lista agregar y la lista quitar. La lista agregar era aquellas que eran literales positivos, ¿vale? Esta relación positiva. Esto sería la lista agregar, nada más que tendría un literal. Si hubiese más positivo, pues todos esos positivos se agregan a la lista agregar. Y luego tenemos la lista quitar, que en este caso sería solamente este, este literal negativo, ¿de acuerdo? Esta negación. Si hubiéramos más, pues todos ellos se irían a la lista de quitar. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues como efecto, tenemos que si el coche está en A, ¿de acuerdo? Si el coche está en A y vamos hasta B, pues ahora ya el coche no está, por eso en la negación esta, no está en A, ¿vale? Y el coche está en B, ¿de acuerdo? Esos serán los efectos. Es decir, el coche se pasa de estar en una ciudad hasta en la otra. Entonces, como decíamos antes, tendríamos que, por así decirlo, si el estado era este, ¿vale? Si este era el estado inicial, pues lo que tenemos que hacer con estos efectos es quitar, es decir, el negativo, o sea, en A, perdón, X A, como está negado, pues habría que quitarlo. O sea, este habría que quitarlo. En X A habría que quitarlo. Y habría que agregar otro que fuese X, o sea, en X B. Y agregaríamos aquí en X B, por ejemplo, ¿vale? Como en X B, ¿vale? Ni ninguna de estas, pero sobre todo esta, no se puede unificar con esta, ¿vale? Porque en X C es diferente, no se puede unificar. Bueno, pues entonces, no hemos llegado al objetivo. Si aquí le pasamos C, pues entonces sí, porque en este caso, el coche en X A seguiría cumpliéndose, X sería coche, A sería ciudad, C sería ciudad, ya aplicamos lo de que ya no está el coche en A y el coche está en C, ¿vale? En X C. Quitaríamos esta, meteríamos la de N X C y ya sí que se cumpliría el objetivo y habríamos llegado al final, ¿de acuerdo? He puesto un ejemplo muy sencillo para, bueno, creo que es demasiado obvio, pero bueno, para que veáis cómo se define el lenguaje, cómo se escribe, yo creo que es bastante descriptivo, ¿de acuerdo? Esa es una de las grandes características que tiene los lenguajes lógicos que son muy descriptivos y luego tiene otra cualidad que a lo mejor no he comentado antes, no sé si lo he comentado antes, de hecho no lo recuerdo, y es que los lenguajes lógicos permiten que ellos mismos, de forma automática, o sea, los mismos sistemas expertos hechos con lenguajes lógicos, permiten que nos expliquen, o sea, ellos mismos pueden explicar el razonamiento que han llevado, o sea, dicen, bueno, pues primero he probado esto, luego esto, y luego he visto esto, tal, o sea, decir, cuando ellos llegan a una conclusión, tú le puedes preguntar, oye, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Y él te lo explica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque él va a ir probando cosas, ve lo que funciona, racionalista, por así decirlo de pasos, y te dice, oye, mira, he llegado a esta conclusión porque resulta que esto se deduce de esto, y esto se deduce de esto, tal, 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 y llega a esta conclusión. Y esa es una ventaja que, por ejemplo, otros sistemas como redes bayesianas, y sobre todo como redes neuronales, lo digo por el deep learning, sobre todo, que no tienen. O sea, es decir, nosotros cuando trabajamos con redes neuronales, llegamos y, o sea, es decir, nos da la respuesta, o hace lo que sea, pero no podemos, por así decirlo, preguntar a la red neuronal, oye, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Porque lo que va haciendo realmente son como pequeños ajustes, pequeños ajustes, hasta que llega a una, bueno, pues a un conjunto de ajustes, en este caso se llaman pesos, que, bueno, pues, dicen, así funciona, bueno, pues así funciona. Oye, ¿por qué son pesos sin otros? No lo sé, o sea, no puede deducirlo, o sea, es así, ¿no? En cambio, en los lenguajes lógicos, cuando trabajamos con el lenguaje lógico, sí, nosotros podemos en un momento dado preguntarles, oye, ¿cómo llega a esta conclusión? Como es una representación mucho más simbólica, ¿de acuerdo? No es conexionista, sino que es simbólica, no puede decir cómo ha llegado a esa conclusión, ¿de acuerdo? Bueno, por último, como siempre me gusta hacer, un análisis de la complejidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos que analizar ya el propio lenguaje, qué complejidad nos da, porque ya en sí el lenguaje, decíamos que los lenguajes lógicos, pues, de primeras, o sea, ya para empezar, todos tenían una complejidad exponencial, y la inmensa mayoría de los algoritmos que trabajaban con ellos, bueno, pues si no se restringían de alguna forma, pues, eran de tipo en EP completo, lo que significaba que no solamente tenían un coste exponencial, o sea, que eran intratables, sino que además, bueno, además eran intratables en muchos casos, en los lenguajes proposicionales, eran intratables incluso en espacio, no solo en tiempo. En cambio, la lógica de primer orden eran intratables, eran también exponenciales, tampoco se podían reducir a polinomias, no se podían convertir en tratables, pero lo eran en tiempo, pero no en espacio, ¿de acuerdo? Como aquí estamos con el lenguaje entre uno y otro, pues tenemos que tener cuidado, porque realmente vamos a tener una representación en espacio que va a ser un poquito más grande que la que tendríamos si fuese el lenguaje puro de lógica de primer orden, pero tampoco vamos a llegar a las cantidades inmensas que teníamos con el lenguaje de proposiciones lógicas, de proposiciones, perdón. Entonces, bueno, pues en principio tenemos que ver si, como siempre pasa con la complejidad, si es, bueno, la planificación con este tipo de lenguaje es decidible o no es decidible, porque si no es decidible, ya tenemos un gran problema. La gran ventaja que tenemos con PDDL es que es decidible. ¿Por qué es decidible? Porque al no tener funciones, ¿vale? no queda atascado en bucles infinitosos, es decir, antes o después termina. Puede ser que tarde, bueno, más tiempo que la vida del universo, pero termina, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso se dice que es decidible, ¿de acuerdo? Por defecto, cuando trabajamos con PDDL, vamos a tener costes exponenciales, sigue siendo NP completo, ¿de acuerdo? O sea, es decir, sigue siendo intratable. Pero eso solamente va a ocurrir si lo que, bueno, pues si se da el peor caso siempre, bueno, siempre estamos hablando del peor caso, pero siempre cuando busquemos soluciones óptimas, ¿de acuerdo? Recordad que decíamos en las búsquedas, en las búsquedas en grafos, teníamos siempre, bueno, pues algoritmos que nos aseguraban que nos daban la solución óptima, otros algoritmos que decían que, bueno, pues daban una solución, pero no siempre podía ser la óptima. Bueno, pues en este caso, si nosotros buscamos la solución óptima, va a tener costes exponenciales, y además no se van a poder reducir a polinomiales. O sea, no va a haber algoritmos que en un momento dado nos den la solución óptima, siendo en vez de exponencial, en el peor caso, polinomial, ¿vale? Es decir, básicamente, todo eso se resume con decir que es NP completo. ¿Qué ocurre? Que sí que vamos a poder obtener soluciones polinómicas, ¿vale? Algoritmos polinómicos, que básicamente son los que nos interesan, ¿vale? Si lo que se quiere es una solución, una, ¿vale? No estamos buscando una solución óptima, sino una solución, ¿vale? Una posible solución, siempre y cuando se apliquen buenas heurísticas. O sea, es decir, vamos a poder tener soluciones polinomiales, siempre y cuando tengamos una buena heurística, oye, las heurísticas pueden ser, veremos, vamos a ver un vídeo sobre heurísticas genéricas que se pueden aplicar, pero va a haber siempre que definir heurísticas específicas de ese mundo en concreto. Y entonces, si definimos ambas, o sea, es decir, si aplicamos heurísticas, buenas heurísticas, además, buenas heurísticas, tanto generales, ¿vale? De las que se pueden definir en general, como específicas para ese mundo, para ese problema, pues entonces sí que, bueno, pues se puede obtener costes polinomiales, siempre y cuando digo que, bueno, que siquiera es una solución. Oye, que vamos a ver esa solución, es la óptima, pero no te lo asegura que sea la óptima. Entonces, esto si lo comparáis un poco, bueno, pues es lo que veíamos con la búsqueda no informada, la búsqueda informada con heurísticas y demás, ¿no? La búsqueda no informada era exponencial, la búsqueda, bueno, pues informada con heurísticas, con buenas heurísticas, con maestres, ya como algunas más, bueno, pues tenían costes polinomiales, ¿de acuerdo? O sea, que básicamente, como veis, no da igual, entre comillas, trabajar con grafos que con lógica, entre comillas, ¿vale? Porque los dos, bueno, pues tienen, entre comillas, los mismos tipos de, o de costes, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso luego habrá que ir matizándolo con cada uno de los algoritmos y con cada una de las heurísticas que utilicemos, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo por hoy, en cuanto al lenguaje PDDL, me interesaba mucho, aunque bueno, sea un vídeo un poquito más largo, pero me interesaba mucho definirlo bien, porque a partir de ahora, los diferentes algoritmos que vamos a ir viendo, van a utilizar PDDL, entonces yo incluso los ejemplos que ponga y demás, PDDL, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando trabajamos con Graphplan y demás, voy a utilizar PDDL. Y bueno, pues en principio, como veis, tiene ciertas limitaciones, porque esta versión tan simple que hemos definido de este lenguaje, esta versión tan simple, pues no tiene cuantificadores, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora sí, bueno, pues nos va a permitir hacer, bueno, pues cosas bastante interesantes. En el próximo vídeo, de hecho, vamos a ver lo que es la planificación clásica, o los algoritmos clásicos de planificación, y ya luego, vamos a hacer una serie de vídeos con Graphplan, que es uno de los algoritmos más importantes, es un poquito complejo, entonces, yo creo, si no me equivoco, voy a hacer varios vídeos sobre él, y ya luego, por último, veremos un vídeo sobre, bueno, pues alternativas a Graphplan, o algunos, bueno, pues lenguajes más modernos que se están utilizando, bueno, ya veremos si lo hago en un vídeo aparte, o quizá en el último vídeo de Graphplan, con un anexo ahí al final, ¿no?, del vídeo ya abré. Una vez que hayamos visto planificación, bueno, pues, este tipo de planificación, que es relativamente sencilla, bueno, pues nos iremos al mundo real, ¿de acuerdo?, en el cual, pues tenemos, bueno, ambientes mucho más complejos, parcialmente observables, y demás, ¿no?, porque recordad que hemos dicho que estamos suponiendo semántica de las datos, y eso significa que una de las tres condiciones que era la clausura, que era que nosotros tenemos que definir todos los objetos del mundo, eso significa, en definitiva, que el mundo es totalmente observable. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos parcialmente observable?, ¿cuál puede pasar con un mundo, bueno, pues más complejo y demás, ¿no?, bueno, pues ya lo veremos. Deciros que el PDDL y este tipo de algoritmos no creéis que es algo marginal, se utiliza bastante, de hecho, lo han estado utilizando durante muchos años organismos como la NASA para hacer, bueno, pues sus misiones espaciales, se han utilizado en temas de transporte, se ha utilizado también en, bueno, transporte logística, y demás, se ha utilizado también incluso el ejército lo ha utilizado para hacer, bueno, por sus planificaciones, de, bueno, pues de logística, estrategia y demás, o sea, que no creáis que, bueno, pues esto es un poco, bueno, así marginal, no, no, o sea, tiene su importancia, entonces, yo siempre lo recomiendo y siempre he dicho que no tengáis ideas preconcebidas sobre unos algoritmos o un enfoque u otro, porque realmente, quizá un enfoque, por ejemplo, Dirling está funcionando muy bien para algunas cosas, pero la lógica todavía sigue funcionando bastante bien para otros, entonces, hay que, bueno, hay que tenerlo en cuenta todo, porque quizá para un problema, para vuestro problema en concreto, pues a lo mejor os puede servir y puede ser más rápido y más útil a hacer un algo, trabajar en este tipo de algoritmos que trabajar, por ejemplo, directamente con redes neuronales o con otro tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? y poco más, ya sabéis que siempre os gusta que, bueno, pues que de alguna forma siempre, como podáis, que participéis, colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, siempre darle un me gusta que siempre ayuda y siempre anima, recordad, suscribiros al canal, esto es un canal como si fuese un curso, entonces siempre es bueno ir viendo los vídeos, ¿vale? si no tenéis un conocimiento amplio de inteligencia artificial, pues os recomiendo siempre que empecéis a ver los vídeos desde el principio, porque muchas veces voy diciendo cosas, ya, como veis, voy relacionando cosas con vídeos anteriores, entonces siempre eso ayuda, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y, bueno, pues si tenéis un comentario o algo que sea, pues lo dejáis abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? y poco más, como siempre digo, ¡hasta pronto!